Hasta aquí hemos implementado manualmente lo que el Pattern WorkWith implementa de forma automática y completa. Observemos que el Pattern crea Web Panels muy similares a los que acabamos de crear. ¿Por qué nos detuvimos entonces en estudiar los Web Panels, en ver cómo implementarlos manualmente? Porque si queremos hacer algo más de lo que nos ofrece el WorkWith, no tendremos otra alternativa que saber diseñar Web Panels. Por ejemplo, si en lugar de llamar a otro Web Panel que nos muestre los asientos de los vuelos en los que cada cliente está registrado, queremos que aparezcan esos vuelos en la misma pantalla pero en otro grid, esto ya no podemos obtenerlo con un WorkWith, que solo provee un grid. Con Web Panels lo implementamos con facilidad. Insertamos una tabla de 1 por 2. Asignamos a cada celda alineación vertical, top, para que el contenido se alinee arriba. En la primera celda ponemos el grid que teníamos. Y vamos al Web Panels de los vuelos del cliente, copiamos el grid y lo pegamos en la segunda columna de la tabla, para que ambos grids queden alineados. Recordemos que el segundo grid se cargaba recorriendo la tabla con los asientos de los vuelos, flight seat, de acuerdo a esta condición. Es decir, los asientos de los vuelos del cliente recibido por parámetro en la variable customer. Esta variable no ha sido definida en este Web Panel. Así que la definimos basada en el atributo CustomerID. Y se carga cuando se cliquea sobre la imagen del avión, en lugar de llamar al Web Panel CustomerFlights. Así, tenemos que cargarle a la variable Customer el atributo CustomerID del cliente cuya imagen de avión seleccionamos. F5 ¿Por qué nos da un error? Porque al tener ahora más de un grid, ya no habrá un evento load, sino uno por cada grid. Le asignamos entonces un nombre al grid de clientes y modificamos el evento para que sea el load de ese grid. Es decir, lo que se ejecutará cuando se quiera cargar el mismo. Y ahora sí, F5 Este Web Panel no lo habríamos podido implementar a través del pattern WorkWith. Estudio Gracias.